Hola queridos seguidores. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder en el instante a las últimas novedades. Confesión estética de Demet Ozdemir. Me están linchando. La famosa actriz Demet Ozdemir, que últimamente ha recibido muchas críticas sobre intervenciones estéticas en las redes sociales, hizo unas llamativas declaraciones sobre el tema. Demet Ozdemir respondió tanto a las especulaciones sobre sus operaciones estéticas como explicó cómo afrontó las fuertes críticas a las que se vio expuesta en este proceso. Demet Ozdemir prefirió no callarse ante los crecientes rumores sobre sus intervenciones estéticas en los últimos tiempos. La famosa actriz respondió a estas acusaciones abiertamente por primera vez, y admitió que los rumores de que se había sometido a intervenciones estéticas reflejaban la verdad. Demet Ozdemir declaró que los comentarios sobre intervenciones estéticas en las redes sociales pueden ser a veces muy crueles. Me están linchando, dijo Demet Ozdemir, llamando la atención sobre los efectos negativos de tales críticas en la psicología humana. La famosa actriz declaró que su decisión de recurrir a las operaciones estéticas tenía que ver totalmente con ella misma. Afirmando que prefirió esta vía para eliminar algunas molestias que sentía en su propio cuerpo, Demet Ozdemir subrayó que respaldaba esta decisión y que no se arrepentía de ella. Demet Ozdemir afirmó que la perspectiva de la sociedad sobre las operaciones estéticas ha cambiado en los últimos años, pero aún persisten los prejuicios al respecto. Afirmando que se critica especialmente a las mujeres cuando se someten a operaciones estéticas, la actriz declaró que esta situación es injusta. Demet Ozdemir explicó abiertamente su propia experiencia estética. Afirmando que se hizo pequeños retoques en la cara y el cuerpo, la actriz declaró que estas intervenciones la hicieron sentirse mejor. Fue algo que hice completamente por mí misma, afirmó. Demet Ozdemir afirmó que las intervenciones estéticas le dieron confianza en sí misma. Afirmó que no está mal recurrir a este tipo de operaciones para sentirse mejor. Una de las formas de estar en paz con uno mismo es determinar cómo quieres verte, afirmó. Demet Ozdemir declaró que las críticas a las que se vio expuesta en las redes sociales fueron un reto psicológico. Afirmó que especialmente las mujeres jóvenes pueden sentirse mal ante tales críticas. Demet Ozdemir llamó la atención sobre lo perjudiciales que pueden ser estos comentarios. Demet Ozdemir defendió que las operaciones estéticas no deberían ser tabú. Afirmó que este tipo de intervenciones son una elección propia de la persona, y que nadie debe ser juzgado por esta cuestión. La estética es una decisión sobre la propia persona y esta decisión debe respetarse, afirmó. Demet Ozdemir afirmó que la cultura del linchamiento está muy extendida en las redes sociales, especialmente contra las mujeres. Afirmando que esta situación daña la autoestima de las mujeres, la actriz dijo. Como mujeres, debemos apoyarnos mutuamente y evitar estas críticas destructivas. Demet Ozdemir declaró que las noticias difundidas por los medios de comunicación sobre operaciones estéticas a veces pueden ser engañosas. Dijo que especialmente las noticias que afirman que nombres famosos no se hacen este tipo de intervenciones no reflejan la verdad. Los medios de comunicación deberían ser más cuidadosos al respecto, afirmó. Demet Ozdemir declaró que estaba satisfecha con su aspecto antes de las intervenciones estéticas, pero que estas operaciones la hicieron sentirse mejor. Me quiero a mí misma, pero eso no significa que no pueda hacer algo para sentirme mejor, afirmó. Lanzando un mensaje a quienes se oponen a las operaciones estéticas, Demet Ozdemir afirmó que hay que respetar las preferencias de cada uno. No obligamos a nadie a someterse a operaciones estéticas, pero debemos respetar a quienes lo hacen, afirmó. Demet Ozdemir hizo hincapié en la importancia de resistirse a la cultura del linchamiento. Afirmó que los comentarios negativos que se hacen en las redes sociales pueden afectar negativamente a la psicología de la persona, pero es importante mantenerse fuerte frente a esas críticas. Debemos ser fuertes, esos comentarios no deben destruirnos, afirmó. Demet Ozdemir declaró que sus decisiones sobre operaciones estéticas forman parte del proceso de aceptación de su propio cuerpo. Dijo que este proceso la hacía sentirse más feliz y en paz. Elegí este camino para aceptar mi propio cuerpo, afirmó. Ozdemir declaró que no hubo grandes cambios en su vida tras las operaciones estéticas, pero que se sentía mejor. Afirmó que estas operaciones fueron para ella una fuente de confianza en sí misma. Fue un paso importante para mí, afirmó. Demet Ozdemir dio algunos consejos a quienes se plantean una intervención estética. En primer lugar, subrayó la importancia de investigar bien y trabajar con los expertos adecuados. También afirmó que los resultados de las intervenciones estéticas son personalizados y cada persona puede tener reacciones diferentes. Demet Ozdemir destacó la importancia de transmitir mensajes positivos en las redes sociales. En lugar de comentarios negativos, llamó la atención sobre cómo los mensajes de apoyo y ánimo pueden cambiar la vida de las personas. Además, la energía positiva es algo que todos necesitamos, afirmó. Demet Ozdemir también habló de los efectos de las operaciones estéticas en las mujeres. Dijo que las intervenciones estéticas pueden ser una herramienta para que las mujeres se sientan mejor, pero no es una necesidad. Como mujeres, debemos vivir de la forma en que nos sintamos bien con nosotros mismas, afirmó. Demet Ozdemir también explicó su actitud ante las críticas. Dijo que tiene en cuenta algunas de las críticas que se hacen en las redes sociales, pero ignora los comentarios no constructivos. Las críticas constructivas siempre son valiosas, pero no me tomo en serio las destructivas, afirmó. Demet Ozdemir afirmó que la mayoría de las noticias de los medios de comunicación sobre operaciones estéticas pueden ser engañosas. Afirmó que las noticias exageradas, especialmente sobre los resultados de las intervenciones estéticas, pueden inducir a error a la gente. La información precisa es muy importante en este sentido, afirmó. Demet Ozdemir explicó los efectos de las operaciones estéticas en la confianza en uno mismo. Basándose en su propia experiencia, afirmó que las intervenciones estéticas hacen sentirse más fuerte y segura de sí misma. Se puede ganar confianza en uno mismo con la estética, pero esto no es aplicable a todo el mundo, dijo. Demet Ozdemir explicó cómo luchó contra las críticas a las que se vio expuesta en las redes sociales. Afirmó que esas críticas la afectaban personalmente, pero que aprendió a sobrellevar esta situación con el tiempo. Con el tiempo, me hice más fuerte contra esos comentarios, afirmó. Demet Ozdemir afirmó que la percepción que tienen las mujeres de las operaciones estéticas ha cambiado, pero que aún persisten los prejuicios al respecto. Afirmó que tener estética no debe verse como una debilidad o deficiencia. La estética es una cuestión de preferencia y a esta preferencia debe respetarse, afirmó. Demet Ozdemir también evaluó la relación entre las operaciones estéticas y las expectativas sociales. Afirmó que la cirugía estética de las mujeres a veces está provocada por presiones sociales, pero debe ser una decisión de la propia persona. Las expectativas de la sociedad no deberían afectar a nuestras decisiones, afirmó. Demet Ozdemir argumentó que tener estética no debería ser un tabú. Afirmó que estas intervenciones son un medio para que una persona se sienta bien. La estética no es un tabú, es una elección, afirmó. Demet Ozdemir declaró que las críticas que recibió tras las operaciones estéticas pueden ser a veces muy crueles. Afirmó que tales comentarios pueden afectar negativamente a las personas. Las críticas a veces pueden ser muy duras, afirmó. Demet Ozdemir dio consejos a quienes estén pensando en someterse a una intervención estética, afirmando que este tipo de intervenciones son una decisión seria y deben meditarse bien. También subrayó la importancia de trabajar con los expertos adecuados. La estética es una decisión seria, debe meditarse bien, dijo. Demet Ozdemir volvió a insistir en la importancia de transmitir mensajes positivos en las redes sociales. Afirmó que los comentarios de apoyo pueden tener un impacto positivo en la vida de las personas. Los mensajes positivos son algo que todos necesitamos, afirmó. Demet Ozdemir hizo hincapié en la importancia de ser fuertes frente a las críticas. Afirmó que los comentarios negativos en las redes sociales pueden hacer tambalear la confianza de una persona en sí misma, pero que es importante ser fuerte frente a esas críticas. Debemos ser fuertes, esos comentarios no deben destruirnos, afirmó. Por último, Demet Ozdemir dijo que las operaciones estéticas serán un nuevo comienzo para ella. Afirmó que estas intervenciones fueron para ella una fuente de confianza en sí misma e introdujeron cambios positivos en su vida. La estética fue un nuevo comienzo para mí, afirmó. Adiós.